Suscríbete a este canal y da click a la campanita de notificaciones para que se saldía con mis videos Te invito a que me acompañes a realizar el siguiente diseño, comencemos Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos una vez más a un video aquí en su canal con su amigo Diboneos Y en esta ocasión les traigo un diseño muy primaveral con estas dos mezclas que vamos a estar utilizando Que son de una de las colecciones que hice últimamente Y esas dos mezclas son como un tono fuchsia, parecen rojas pero son fuchsia Es un rosa muy muy intenso, está muy bonito y vamos a estar utilizando este pincel con Linsky para estar haciendo la aplicación de dicho set En esta ocasión vamos a hacer unas esculturales en estas, en la manita de práctica como saben ya la estoy utilizando más Por eso que quiero que dejar, recuperar muy muy bien mis manos Me preguntaron en el video anterior que si estaba usando los guantes porque toda traía residuos de la alergia Y pues como pueden observar ya no traigo residuos de la alergia, o sea ya no traigo la alergia muy muy prendida como se le pudiera decir Sino que todavía siento que no están muy 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 bien las manos Entonces mejor vamos a estar haciendo los set en estas uñas de práctica Y aquí como pueden ver vamos a estar poniendo esta perla en el área de borde libre Donde se junta la uña, la forma escultural con la uña de esta mano de práctica Vamos a estar llevando esta mezcla, como pueden ver hice un corte pero la llevamos hasta el número 9 Estas uñas son extra largas chicas, yo sé que hay pocas personas, pocas personas que si se atreverían a usar estas uñas Si tú eres una de ellas déjamelo aquí en los comentarios Pero yo en estas ocasiones las quise hacer así súper largas para que luciera esta mezcla Para que vean toda la decoración que trae Trae balines, trae concha nácar Esta mezcla si tengo video también en mi canal, está junto con las otras dos mezclas de concha nácar Así buscan en mis videos mezclas con concha nácar Y ustedes pueden ver como las hice en ese video Aquí en el dedo medio, creo que es el dedo medio, no me acuerdo muy muy bien Pero creo que sí es el dedo medio Vamos a estar poniendo esta mezcla, que esta mezcla yo le puse que era un color rosa chicle No sé si se recuerdan en otro de mis videos Que yo les había comentado que le había puesto así de esa manera a esta mezcla Estas mezclas son muy fáciles de hacer chicas, solamente hay que combinar rojo Van a combinar acrílico cristalino con un poquito blanco y una pizquita de acrílico rojo Y como dos empujadores de cutícula de acrílico rosa para que salga este color Y la verdad queda muy muy bonito Te puede quedar translúcido, si quieres que te quede translúcido no le agregues lo que es el color blanco Solamente cristalino, rosa y una pizquita de rojo Y pues bueno aquí como pueden ver estamos poniendo la última perla Bueno no es la última, es una de las últimas perlas que van aquí en el área de cutícula Y con la pura punta del pincel la fui difuminando a los lados La presioné y después la difuminé hacia punta Aquí en el área de punta vamos a estar aplicando lo que es la mezcla nuevamente Esta mezcla la verdad está muy muy bonita Es el juego o es la compañera de la mezcla que subí en el video anterior Que es la amarilla, viene siendo esta roja, esta rosita, la amarillita Y no me acuerdo la otra de que color era Luego les estaré subiendo un video con la otra mezcla si es que la encuentro Pero para estárselas mostrando Y pues como pueden ver aquí solamente pusimos en el área de punta Esta uña no se las mostré chicas, esta uña la hice fuera de cámara Para no estar me va tardando tanto en los diseños Como saben ustedes cuando ya usas manito de práctica Pues en lo que acomodas la toma de la cámara y todo eso Se da mucho tiempo y al último tienes que estar adelantando mucho el video O ponerlo a muy, o sea a la cámara muy rápida Y pues a la vez no se llega a apreciar mucho lo que estás haciendo Entonces por eso yo a veces corto los videos O le quito una, o omito algunos pasos para poderles mostrar lo poco Pero mostrárselos bien aquí en los videos Como pudieron ver aquí pues encapsulamos y aquí vamos a pasar a limar Esta lima es una 150, 150 y con esta vamos a retirar faldones Como lo están viendo aquí Vamos a darle alineamiento a estas uñas La verdad chicas batallé bastante para limar estas uñas Puesto que están súper largas Aquí como pueden ver pues sí se ven larguitas Pero ya en persona, o sea al rojo vivo como el programa ese Están súper largas, están como que estilo Nurka Entonces pues sí se batallan un poquito más en limar Y también para encapsular usan más de tres perlas para encapsular Así que por eso yo les digo que cuando hagan su set No se vayan mucho con la finta de hacer la técnica de tres perlas para encapsular Sino que pongan las perlas que sean necesarias Y justas para ustedes dejar su encapsulado lo más perfecto Y pues bueno aquí ya solamente estoy dando una ligera pulida Después retiro polvo Y aquí les enseño esta resina que no trae marca la verdad Vean la brochita como se me hizo como toda peluda Y la verdad como que se pegó en la tapadera Aquí vamos a estar decorando esta uña con algunos tipos de estos cristales en diferentes tamaños Que es número 8 y es el número 4 Los más chiquititos es el número 4 La verdad también lo que tiene esta resina Sí está muy buena, o sea como para pegar los tips y todo eso Pero como para decorar las uñas no está tan 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 buena ¿Por qué? Porque vean, o sea yo pongo la gotita Y se seca de inmediato chicas Vean como está esta brochita tan fea y horrorosa Se seca de inmediato O sea no te da chance así como que de pegar más pedrería Y luego la pones y ya no la puedes quitar O sea que tienes que ser bien preciso para poder pegar la decoración Porque si la pones mal ahí se queda O la tienes que estar quitando otra vez limando y todo eso Aquí les enseñé lo que es el top gel Ahí disculpen mis manos todas las traigo un poquito resecas Pero también es por lo que limé ahorita aquí y todo eso Más el sanitizante porque a diario me estoy sanitizando también las manos Para que no me va a dar otra vez la alergia O se me va a pegar algo de contaminación con lo del polvo y eso Y pues bueno ya solamente le pusimos el gel Ese es el resultado final Espero les haya gustado este diseño Se suscriban al canal si es así Le den un dedito arriba Dejen sus comentarios y déjame saber si te las pondrías Espero que les haya gustado bastante las mezclas Están muy muy de temporada estos colores Estos tipos de uñas muy frescas, muy veraniegas, muy primaverales Y pues que más les puedo decir Yo chicas a mi me gustó bastante este diseño Como les digo espero también a ustedes les haya gustado Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar Yo soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez 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 Chayito Valdez